MÚSICA Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy The Masterjams in Red City De seguro se estará preguntando Wow, Masterjams, what the fuck is that? That doesn't look like Halo Bueno, pues no es Halo Porque ya me cansé de Halo Esto es un juego Que me gusta, en mi opinión En mi favorito, llamado Operación 7 But Masterjams Why are you not talking in English? ¿Por qué? Porque este juego Lo tengo en latino, así que estaré hablando En mi idioma O sea, ese es el español Así que empezamos buscando Un server Pero veo que están muy, muy llenos Así que los veo cuando vaya a entrar a uno De momento trate de buscar uno aquí Si tengo suerte, pues Ya los veré en el campo de playa ¡Ah! Muy bien, aquí vamos Esperando a otros jugadores ¡Ay! No me interrumpas, imbécil Cinco Cuatro Tres Dos ¡Uno! ¡No! ¡Demonios! ¡Protegen al general! ¡Ajá! ¡Nada más importa! ¡Estúpido señor! ¡Oh! ¡Oh fuck! No veo Vale, tengo que ahorita Dejar de combinar eso Muy bien, muy bien ¡Oh no! ¡No! ¡Ah! Ah bueno, es por culpa de fraps ¡Granado! ¡Granado! ¿Qué? ¿Dónde yo los estoy? ¡Enemigo abatido! ¡Ah! Muere imbécil ¡Ay! ¿Qué? ¡Oh pues! ¡Granado! ¡Enemigo abatido! Ok, me enojé Déjame un momentito Ponle que ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Es posible que? ¡Ah! ¡Ah! Me enojé El enemigo abatido Como seamos este juego He tenido momentos buenos Y momentos malos Como todo el mundo Quierete tú Tu golpe ¡Ah! ¡Ah! ¡Hora! ¡No! ¡Yo no quiero asistencia! ¡Yo quiero matar! Queda aquí ¡Oh! ¡Si! ¡Granado! 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 ¡Mío mío mío mío! ¡Ja! ¡Ja! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Al menos ya llevo dos! ¡Ay! ¡Obtén de mi venganza! ¡Oh no! General, yo te cubro Deja que recupere mi vista Odio que se vaya novio ¡No mami! Bueno, este es de muestra, ¿no? La primera vez que juego con fraps ¿Qué demonios me mató? ¡Ah! Está muy fuerte Me lastima los oídos ¡Pierdes! 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 ¡Ya ves, maldito! ¡Para que te mueres! ¡Todo es por tu culpa! ¡Su cabeza! ¡Sólo preocupense por destrozar su cabeza! ¡La quiero para la cena! ¡Sí, relájate! ¡Yo me encargo de los condimentos! ¡Pierdes! ¡Uh! ¡Ay! ¡Eso no es nada! ¡Oh no! ¡A mi! ¡Quítate! ¿Ves? Lo que provocas ¡Headshot! Me mataron de un headshot Lo que más odio ¡Su cabeza! ¡Sólo preocupense por destrozar su cabeza! ¡La quiero para la cena! ¡Que sí! ¡Va a ser tuya! ¡Ya te dije! ¡Boom! Headshot ¡Ocultate! ¡Ocultate! ¡Oh! ¡Doble headshot! ¡Oh no! ¡Fuck! ¡A esconderse os he dicho! ¡Esto es mi casa! ¡Si pues! ¡Estoy en mi casa! ¿Dónde más voy a grabar? ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Pierre! ¡Cuál! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ganamos! ¡No! ¿Qué no te sabes? Otro diálogo ¿Qué te gustan las cabezas en salsa? ¿Sopa? Yo mato, yo mato ¡Lemi! ¡Ay, maldita sea! Más rápido, más rápido, más rápido Si te quitas, maldito idiota PES Hoy vamos empatados Sí, de nada Para eso estoy aquí Ay, pierdes maldita sea, no es posible Ven La gente se muere Solo Ay, no Ay, no Ay, 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 ¿qué? Ah, no me lo hicieron No hay Lo voy a matar, lo voy a matar Ajá ¿A qué? Katrin Ay, pierdes Imbéciles Voy para acá Totalmente enfermo Totalmente enfermo Al menos Morí con mi arma cargada Oh, no Ajá ¿Qué? Se murió solo Algo le pasó Era mío Menso Ay, pierdes de vida Necron Por ejemplo Otra vez Al menos se lidaba En el último Bueno, se lidé Es justificante Ajá Aunque de allí salió Y llama dos Ay, no es posible Ganamos Tenemos que ir en la base En liga Demonios Carga Ay, ya ganamos Otra vez Ya ganamos Otra vez Si puede Lo pondré En la sala Quédate Totalmente Seis Voy Bien mal Ay, volvimos a ganar Yey, yey Cubren al general Es nuestro hombre Más importante Es nuestro hombre Más importante Oh, pues Sesenta mil puntos De existencia Que hay un imbécil Y ya se murió Y ya volvimos a ganar ¿Verdad? Un les Esto ha terminado Pero a qué costo Si pues Si pues Muy bien Esto fue todo Señores y señores Esperemos que la próxima Sea mejor Buah B Y ya Gracias por ver el video.